Qué emoción, muchas gracias por estar aquí, qué lindo, gracias. Bueno, gracias por acompañarnos hoy a quienes están aquí y también justamente a quienes nos están siguiendo desde las redes. Yo también me sumo a todos los que la compañera nombró, que están autoridades y todos los vecinos y las vecinas que están, muchas gracias. Hoy es un día absolutamente importante para mí y quiero decirles, lo primero que quiero decirles realmente es que estoy feliz. Feliz de poder hablar desde aquí, desde esta emblemática plaza, la Liber Seregni, que elegimos especialmente como símbolo de lo que vamos a defender, el encuentro, la diversidad y la resistencia. En tiempos donde, bueno, que estamos viviendo por el COVID, en tiempos que el espacio público también es cuestionado por la ideología del miedo y también por la privatización, nosotras, bueno, vamos a redoblar la apuesta por el encuentro con la otredad, por la convivencia pacífica y por la defensa de los derechos humanos, apoyando a la cultura popular que hoy está disputando nuevos sentidos en todas sus expresiones. Hoy es un día importante también para todo el municipio B, estoy aquí asumiendo como alcaldesa la responsabilidad de gobernar junto al Consejo Municipal en nuestros barrios. Tengan la certeza de que voy a trabajar por cuidar y ampliar nuestro bien preciado de nuestros bienes comunes. Asumo la responsabilidad de dignificar la política desde este rol. Asumo el compromiso para la escucha y para el diálogo siempre. Quiero decirles que voy a ser consecuente con el camino que me trajo hasta aquí. El camino que me trajo hasta aquí, de repente es una frase, pero hay un largo recorrido, ese que empezó con la militancia feminista y de a poco me fue metiendo en otros lugares y en otros espacios de poder. Pero del poder, ¿para qué? Hoy quiero decirles que este pequeño espacio de poder es solamente para cederlo, para dispersarlo y para democratizarlo. Gracias. Permítanme hacer una reflexión bien breve, sé que el sol está fuerte, pero quiero hablar un poquito del resultado de las elecciones, que fue muy sorpresivo y muy inesperado para muchos, por el importante apoyo que tuvimos. Me siento absolutamente agradecida. Quiero hacer una breve lectura sobre esto. Yo interpreto que todos y todas nos están diciendo que no quieren ni una fisura entre lo que decimos y lo que hablamos. Pero también habla del camino de las alianzas que se construyeron desde abajo, desde las bases, de la mano de los colectivos y de las organizaciones. Me llenó de ilusión y de esperanza realmente ver que muchas personas que además hoy están acá, se acercaron por primera vez sin pertenecer a ninguna estructura partidaria, pero dejando sí en evidencia la voluntad para la participación en la construcción de la ciudad. Hay muchas ganas de hacer y hay muchas manos solidarias. Y este camino de alianzas que me trajo hasta aquí se construyó básicamente con nuestro horizonte político que llamamos el derecho a la ciudad. En eso vamos a trabajar, en la creación de un plan municipal por el derecho a la ciudad que sea inclusivo, pero por sobre todas las cosas, potenciador de nuevos horizontes emancipatorios. No pretendo aquí hacer uso, digo, en este pequeño discurso, hablar de la parte programática, pero sí quiero desde ya hacerles una invitación para la acción. Entonces, el 13 de diciembre vamos a estar dando inicio a nuestras rondas temáticas para construir en conjunto las bases de nuestro plan de desarrollo municipal que obviamente marcará las jerarquías del presupuesto quinquenal. Esta decisión se impone como un gran desafío para el municipio, que por su escala nos permite resignificar la micropolítica, la política de cercanía, las luchas desde los colectivos para llevar adelante la política de lo común. Y eso es posible con las alianzas entre todos, entre la academia, entre las organizaciones, entre los pequeños comerciantes y entre las vecinas y los vecinos. A propósito de alianzas, aprovecho esta ocasión para decirle a nuestra intendenta Carolina Cose y a todo el equipo del gobierno departamental, que por supuesto nos sumamos a colaborar y cooperar con el plan ABC. Si bien este municipio, bueno, se encuentra en el centro de la ciudad, obviamente, también tiene muchas periferias que muchas veces invisibilizamos. Me refiero a las personas sin hogar, me refiero a los migrantes, a quienes hoy tienen que alimentarse de las ollas populares, a quienes viven en pésimas condiciones habitacionales, dentro todavía de pensiones clandestinas, aspiramos a que la ABC incluya más proyectos redistributivos como el de fincas recuperadas. Queremos un municipio libre de violencia basada en género, no queremos además tampoco ningún tipo de violencia como lamentablemente la que ha sufrido Andrés en Ciudad Vieja, no queremos más expulsiones de las comunidades afro de nuestros barrios para respetar el derecho al arraigo y a la permanencia. Vamos a luchar además contra la gentrificación. A quienes están hoy aquí representando además a la universidad, quiero decirles que estamos para sumarnos al plan del campus universitario urbano para promover la revitalización de Parque Rodó, Centro y Cordón. A las organizaciones sociales, a las comisiones barriales, a los y las concejales vecinales, quiero decirles que venimos a ensanchar la participación porque sólo así la descentralización tiene sentido. Tenemos el desafío de implicar a cada uno y a cada una de ustedes en el diseño, en la validación, en la implementación y sobre todo en el control de las políticas públicas que llevaremos adelante. Vamos a tener una agenda verde, feminista, antirracista, por supuesto en todos los aspectos de los derechos humanos, diversa y también redistributiva. Seremos consecuentes con lo que decimos, vamos a ceder poder, haciendo de la política una práctica colectiva. Por lo tanto, vecinas y vecinos, lo digo desde el alma, esto es, pongo en realidad el destino de nuestros barrios en sus manos, lo vamos a hacer juntos. Las feministas, a las feministas quiero decirles que deseo, igual que ustedes, una ciudad feminista libre de violencia, por eso también quiero pedirles que no me dejen sola, que me exijan y que me desafíen siempre, como todas las feministas, a transformarlo todo. Por supuesto también a los funcionarios y a las funcionarias de nuestro municipio que a partir de hoy son nuevos compañeros y compañeras de trabajo. Quiero decirles que valoro muchísimo el saber acumulado, así que sabré escucharles y respetar todo lo que han hecho hasta ahora. Me consta realmente que han hecho un gran trabajo junto a Carlos Varela y al Consejo Saliente. Ahora les pido que trabajemos juntos y que me acompañen en un nuevo reto que comienza hoy. Queremos estar más cerca de los vecinos y las vecinas, ejercitar el diálogo y la escucha, recordar siempre que somos sus servidores, seguir siendo un municipio presente, respetuoso y comprometidos para resolver las problemáticas del día a día. Pero también, y aquí, el reto que les propongo, para ayudar juntos a poder transformar los deseos en realidades. Ese es nuestro mayor desafío, pero también será nuestra mayor alegría, siempre con nuestra normativa que decimos está inscripta en piedra, pero siempre que esté al servicio de los derechos de la comunidad. A las y los concejales de nuestra fuerza política, les pido compromiso con nuestra plataforma de gobierno, con nuestra plataforma programática. A los concejales municipales de otras tiendas, les digo muy claramente que siempre van a encontrar el diálogo. También les pido responsabilidad constructiva para estos 5 años de gobierno y les aseguro que pueden contar con mi compromiso para lograr los máximos acuerdos posibles. Por último, quiero agradecer a dos personas, una está acá en primera fila y la otra un poquito abajo de la sombra que es escasa, primero a mi madre, Teté. Y también a mi sobrina, Valentina, que fue la primera persona en la que pensé, lo dije y lo repito, cuando me propusieron postularme a este lugar. Y es por esto, es porque quiero que cada vez sea más natural entre las niñas tener proyectos de vida para desear ser alcaldesas, edilas, intendentas y también presidentas. ¡Gracias! ¡Gracias!